Muchas gracias por la invitación, un gusto y un honor estar presente en un evento mexicano, país al que quiero mucho por, como usted decía, tuve la suerte de vivir algunos años allá. Cuando recibí la invitación me dio mucho gusto la posibilidad de compartir con ustedes. Entonces, cuando vi el título quedé preocupado porque humanización es un tema que es muy profundo y dentro de eso dije lo primero que hay que hacer es revisar bien qué es lo que es humanizar porque todos tenemos algún concepto. Entonces dije veamos qué es lo que dice la Real Academia y la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es humanizar. Y bueno, dice algo que era como lo que uno asocia, ¿cierto? Ser humano, familiar, ablandarse y uno asocia términos al humanizar. Respeto, promover un otro autónomo, que haya otro interlocutor que sea válido, honestidad en las relaciones, compasión con el otro, atención a lo que el otro necesita y varios conceptos de ese tipo como empatía y como dignidad. O sea, cuando hablamos de humanizar, hablamos de hacer a la persona más humano, más digno. Y entonces uno empieza a pensar cuáles son los espacios donde pasa eso, cuáles son los espacios donde alguien puede ser más humano, más digno, más válido, más interlocutor válido con los otros. Y bueno, hay temas que tienen que ver desde la salud, ¿cierto? Alguien que tiene deficiencias en salud lo pasa mal, tiene que respetar su cuerpo. El tema de la educación en una sociedad, el conocimiento es fundamental durante toda la vida. El tema de cosas como transporte también son importantes, también tienen que ver con la dignidad. Si yo voy arriba en un camión apretado o voy sentado cómodamente. Y el tema de servicios en general, ¿cierto? Estamos hablando desde el punto de vista del Estado. ¿Y quiénes son los que tienen que sentirse en un ambiente humano? Los niños y jóvenes, la tercera edad, que algunos ya estamos ahí y que cada vez es un grupo más creciente. Las familias, las madres solteras y los desnutridos cognitivamente, que son los analfabetos funcionales. Porque cuando uno ve un desnutrido le duele mucho el alma ver un niño desnutrido. Pero vemos a un niño desnutrido cognitivamente y como no se ve, no nos duele. Pero eso puede ser tan o más complicado a veces que la desnutrición alimentaria. Y bueno, el Estado al centro. Entonces, dentro de este contexto, dijimos, bueno, aquí nos vamos a meter en el tema de educación. Ahora, para poder hacer un análisis de esta situación, tenemos que tener un contexto histórico y ver cuáles son las tendencias. Estamos viviendo una etapa de muchos cambios, de muchas crisis sociales, económicas, sanitarias, cambios de la tecnología, cambios en los hábitos. Esta es una época claramente de transición a nivel mundial. Por lo tanto, cualquier análisis que uno haga tiene que hacerlo en esos términos. Veamos cosas que están pasando con la pandemia que ya nos damos cuenta que son distintas. Lo primero, si el mundo era global, hoy día va a ser mucho más global y más competitivo que nunca. El hecho de trabajar desde la casa, el hecho del trabajo remoto, ha hecho que las barreras laborales sean distintas. Yo estoy ahora sentado en mi departamento en Santiago, en una situación pre-pandemia, hubiera sido un viaje, ¿cierto?, a Guanajuato, que me hubiera encantado. Pero hoy día lo podemos hacer de esta manera. Bueno, eso ocurre en todas las actividades, ¿cierto? Las actividades remotas o víbidas llegaron para quedarse. Aquí hubo una encuesta en las empresas chilenas respecto a cuánta gente preferiría trabajar en forma remota, y era el 55%. Y a las empresas les conviene, porque también tienen menos costos. El tema de la tecnología. Será una necesidad absoluta manejar la tecnología, y hemos visto cómo hoy día todo el mundo algo de tecnología ha tenido que manejar. Pero, a la vez, la tecnología es un tremendo competidor. Es un competidor que es muy difícil de varar. Por otro lado, la inteligencia artificial, ¿cierto?, está siendo una revolución silenciosa, donde hay muchas cosas que van a cambiar, y los sistemas son crecientemente personalizados. Por lo tanto, si queremos humanizar, tenemos que considerar que la tecnología juega un rol muy importante, porque la tecnología nos permite trabajar uno a uno. van a cambiar las claves urbanas, ¿cierto?, porque mucha gente que pueda trabajar desde su casa, a lo mejor no va a querer vivir tan dentro de la ciudad, ojalá en los alrededores. Y también la tecnología, bueno, ya lo estamos viendo con las redes sociales, ¿cierto?, una buena o una mala idea tiene cada vez mayor impacto. O sea, nosotros podemos hacer el bien, o el no bien, por no decir el mal, a través de la tecnología, con mucho mayor escala y mucho mayor impacto. Ahora, el mundo post-pandemia también va a ser mucho más complejo de lo que a nosotros nos ha tocado vivir, porque la automatización y la robotización ya no es una tendencia, ya es una realidad muy fuerte, y eso se está viendo a nivel de todas las actividades y también a nivel, por supuesto, de las empresas. Hoy día, estas son oficinas vacías, ¿cierto?, de muchas empresas. En todos los países se está viendo una crisis inmobiliaria en el tema de oficinas, porque mucha gente prefiere seguir trabajando en la casa y, por lo tanto, las oficinas han achicado mucho sus espacios. Y si alguien trabaja en un call center, no puede proyectar su carrera, porque la inteligencia artificial ya lo está reemplazando. O sea, de aquí al 2025, probablemente ya no quede ningún call center, que en Latinoamérica ha sido un negocio tradicional, un área económica importante. Y esta tendencia no va a parar. Hoy día, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, los autos, automóviles, autónomos, ya están funcionando en forma productiva. Por lo tanto, si alguien es chofer de taxi o de un camión o algo, también tiene que pensar que todo eso va a cambiar. Y en educación, la pandemia ha hecho estragos. Esto, los datos, yo manejo datos de toda Latinoamérica por parte de lo que hago. Y en el caso de México no es una excepción, ¿cierto? Porque si bien es cierto, se habla de dos millones que abandonaron por la pandemia, el INEGE dice, sí, pero en total son nueve millones, que es la pandemia, la pobreza. O sea, hay nueve millones de los 35 millones de estudiantes mexicanos escolares que han abandonado la escuela. Esa es una crisis tremendamente compleja. Y eso genera un gran desafío para los estudiantes, para sus familias, para los maestros, para el Estado, para el país. Ahora, les pido que miren un poco esta foto. ¿Qué sentimiento nos genera una foto como esta? Son chavos simpáticos que están ahí frente a la maestra. Nos genera alegría, ternura, simpatía, satisfacción, nostalgia, porque los niños no han podido estar yendo a las escuelas de forma normal. Pero si uno le hace un análisis cognitivo a un grupo de jóvenes, esto es lo que se puede encontrar. Y este es un gráfico real. Aquí está la primera columna, están los nombres de los estudiantes. Y aquí cada columna es un tema que deben conocer de una materia, que es un requisito para lo que van a estudiar. Este es un diagnóstico y de lo que está celestes se han exentado y todo lo gris son vacíos cognitivos que tienen de temas que ellos debieran manejar. Entonces, si uno ve esta radiografía, se da cuenta de que estos jóvenes están intelectualmente raquíticos. Y eso duele. En una sociedad del conocimiento, este es un tema súper, súper fuerte y súper complejo para el desarrollo no solo de las personas, sino que también del Estado y de los países. Y, por lo tanto, aquí vemos un tremendo espacio de humanización. Los datos duros son muy duros. La prueba planea, si todos los países tienen sus pruebas equivalentes a planea, para los estudiantes de último año escolar, tercero de prepa, los resultados del 2017, prepandemia, muestran, si ustedes se dan cuenta, ahí está en lenguaje y comunicación y en matemáticas, cuánto del porcentaje de jóvenes analfabetos funcionales según la declaración de Ceneval, o sea, según cómo, lo que significa cada rango. Fíjense que en lenguaje y comunicación, el 62% de los jóvenes de último año son analfabetos funcionales, después de 12 años de escolaridad, y en matemáticas, casi el 90%, jóvenes que han estado 12 años en la escuela. Son datos oficiales de los resultados de la prueba planeada. Y si uno mira la realidad, eso es México, si mira Guanajuato, es muy similar. Un poquito mejor, pero es muy similar. Ahora, el tema de las competencias, no lo hemos tomado tan en serio. La OCDE viene desde el 2012, este documento en español salió en 2013, pero el original del 2012, el estudio, diciendo las competencias es la divisa global del siglo XXI. Y hace algunas aseveraciones que entonces, hace nueve años atrás, sonaban como ideológicamente, como muy lejanas, pero que hoy día están cantentes. Sin una inversión adecuada en ellas, las personas languidecen al margen de la sociedad, el progreso tecnológico, y que ahora que está muy acelerado, no se traduce en crecimiento económico, y los países, y los estados, agregaría yo, cierto, ya no pueden competir en una sociedad mundial que está cada vez más basada en los conocimientos. Pero esto no es solo un tema laboral, también es un tema social. El mismo documento, y en realidad todos los estudios, doy el de la OCDE como un ejemplo, pero todos los estudios dicen que el comportamiento cívico y social tiene mucho que ver con lo que la persona es capaz de manejar, porque al final, quien es analfabeto funcional sabe que no sabe, por lo tanto, él se automargina, y por lo tanto, es menos humano. Si hablamos de humanización, este es un tema completo. La persona es menos humana, se margina, porque sabe que no sabe. Y ahora, entonces, veamos qué pasa en la educación y la tecnología, porque fíjense que las universidades fueron las pioneras en Latinoamérica en el uso de las tecnologías de información. Yo tengo, fui parte de esa generación, tengo 40 años en la industria, y mis primeros clientes fueron la universidad chilena. Me tocó ver ahí, vi las maravillas de entonces, con los mainstreams y toda esa época, ¿no? Y a mediados de los 90, una compañía que yo tenía hacía un sistema para bancos, de hecho, trabajamos en una red de cajeros de México también en esa época, trabajábamos en siete países en redes de cajeros, y a mediados de los 90, ya teníamos, empezamos a tener saldo en tiempo real, y uno recibía sus balances de bancario vía mail. El banco ofrecía si uno quería recibirlo vía mail, ofrecía tímidamente si uno quería cambiar su papel por un mail. Y los contenidos educativos se publicaban en internet. Hoy, los bancos, 25 años después, están en criptomonedas, saben exactamente cuánto ganamos, cuándo recibimos el dinero, en qué lo gastamos, qué créditos tenemos, etcétera. y el maestro sigue sin saber qué pasa con sus estudiantes, los padres tampoco, y los estudiantes siguen recibiendo contenido. 25 años después, en educación, no ha habido ninguna mejora de procesos relevantes, solo cambios en la forma de entregar los contenidos. Ahora, otro análisis es por qué pasa eso. No vamos a entrar en ese tema, pero obviamente toda innovación desplaza espacios de poder, de influencia o de recursos y ahí ese es un pecado mundial, digamos, que se ha cometido y que la pandemia nos explota en la cara. Pero tenemos, eso nos genera un paradigma que está vigente y que es totalmente equivocado. Porque si nosotros no nos damos cuenta que hoy en cualquier momento de la vida se pueden recuperar las competencias básicas, seguimos actuando bajo paradigmas equivocados. Entonces, esta frase a lo mejor a ustedes les suena y está muy instalada, ¿cierto? Cambiar la educación toma una generación. Si uno escucha esa frase, cambiar la educación toma una generación, la invitación es, como dirían ustedes, ni le muevas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Toma una generación. ¿Para qué vamos a tomar un riesgo si nunca vamos a ver el resultado? Esto es como el final del arco iris, es un moving target. Entonces, esta frase que está muy instalada es un paradigma equivocado. Voy a comentar después por qué. Esta otra frase en la educación también hay que empezar por los más pequeños. Como si esto fuera un proceso que no tiene, que está totalmente mapeado y que no puede ser optimizado, pero lo más triste es que implícitamente está dejando fuera a todo el resto. O sea, si uno ya tiene más de 10 años en educación, va a quedar fuera porque los esfuerzos van a ser en los más pequeños. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo mental que está, que se quedó en el pasado y por lo tanto no se hacen esfuerzos ni en los adultos ni en los jóvenes que ya que ya están saliendo o se retiraron de la de la educación formal. Y por lo tanto con este esquema las políticas educativas nunca tienen accountability, nadie rinde cuenta porque como son a 15 o 20 años está instalado que toma una generación por lo tanto cada administración llega con un un slogan y un programa educativo distinto. porque ¿para qué voy a hacer famoso al que inventó lo anterior? Esto es lógica política básica y por lo tanto yo tengo un equipo que creemos que esto es y como es para 15 años esto es lo que vamos a hacer. Pero si nosotros supiéramos de que se puede cambiar la vida de los jóvenes en un año y pidiéramos accountability en un año la situación podría ser muy distinta. Y aquí nos pasa una cosa clarísima con un paradigma erróneo por supuesto que las decisiones que uno toma van a ser también equivocadas. Este es un tema que a mí me apasiona y que llevo años en este tema pero encontré en un libro de unos españoles una frase simple que era un cuestionamiento como muy lúcido diciendo ¿por qué transmitimos el mismo mensaje a todos los estudiantes a la misma velocidad si sabemos que son distintos y que tienen ritmos distintos de asimilación y de comprensión? O sea ¿por qué hacemos algo que sabemos que no funciona? Y agregan simplemente es un sinsentido y le llaman esto es convertir el absurdo en tradición me encantó la frase porque siempre se ha hecho así son un par de investigadores españoles en uno de sus libros entonces yo creo que hay que tomar conciencia de los cambios que están pasando estamos pasando una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento no es un tema solo lingüístico es que la información es externa el conocimiento es experiencia es interno entonces estamos pasando de saber de tener información a asimilar conocimiento por lo tanto aprender ya no es saber cosas o sea yo sé las capitales de sé las multiplicaciones no es cómo yo gestiono esa información para plantearme nuevos desafíos y nuevas maneras de resolverlo o sea en el fondo para aplicar ese conocimiento en mi vida cotidiana en mi vida laboral y por lo tanto lo importante ya no es que se enseña sino que cómo se enseña cómo hacemos que esa información se transforme en conocimiento de cada uno de nuestros estudiantes o sea ya no podemos apuntarle a un alumno promedio que es una atracción sino que en realidad cómo hacemos que cada uno reciba el mensaje y lo asimile y uno de los desafíos más bonitos yo creo que mal entendidos por la sociedad es el tremendo rol que juega el maestro futuro porque más que ser un actor parado en la tarima repitiendo el mismo enseñando la célula diez veces en el año y hacerlo por diez años él pasa a ser un orientador un guía cercano en cada uno de sus estudiantes fíjese que la tecnología no ha entrado en los procesos de enseñanza aprendizaje cuando sabemos que la tecnología hace mucho mejor cosas que los humanos en todas las áreas o sea los maestros pierden horas corrigiendo tareas si eso lo puede hacer perfectamente la tecnología imagínense que los bancos dijeran no es que no hay como tener la contabilidad con cincuenta contadores escribiendo en los libros es como un paralelo un poco un poco un poco exagerado pero no tanto por lo tanto la integración de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje son las que pueden hacer cambiar este paradigma que suena utópico y la clave por lo tanto es el uso inteligente de la tecnología y aquí bueno se utilizan algoritmos informáticos que en el fondo podemos identificar podemos responder a las necesidades de cada usuario se trabaja por supuesto en educación en línea se ofrecen recursos personalizados o sea cada uno lo que necesita en su momento para seguir avanzando y esto se va se va adaptando dinámicamente cómo van avanzando los estudiantes y lo que van necesitando para hacer un aprendizaje mucho más profundo y efectivo que es que estamos hablando de aprendizaje que adquiere ese conocimiento para poder usarlo y además hay una optimización en el tiempo porque nosotros vamos viendo esto es dinámico por lo tanto dependiendo de cómo se va comportando el estudiante podemos ir viendo sus fortalezas debilidades y apoyarlo por supuesto siempre dentro de un marco de un entorno que está alineado con lo que la institución en los ministerios en la CEP quien sea el ente regulador está pidiendo para cierto grado y por lo tanto aquí el cambio es que la información lo que requiere el estudiante para lograr el aprendizaje se adecua a su estilo y no es al revés y bueno la pandemia nos trajo las tecnologías en el tema de la educación con mucha fuerza con tanta fuerza que hoy día tenemos una ensalada tecnológica cierto tenemos plataformas tenemos aplicaciones que personalizan tenemos contenidos de todos los sabores tenemos informes de todos los sabores tenemos muchas aplicaciones pero nos perdemos en este mundo parte del agobio de los maestros y las frustraciones de los maestros es que pasaron a ser productores de eventos tienen que hacer el material manejar la videoconferencia manejar el software para presentar manejar el software para elaborar el material o sea es demasiado es como si uno tuviera que armar el teléfono celular para poder hacer una llamada y la tecnología hoy día puede personalizar y puede humanizar la vocación aquí yo les muestro algunos ejemplos cierto de cómo la tecnología permite que todo esto sea posible todo esto que está en esta lámina hoy día es posible rápidos resultados evaluaciones confiables en línea tener todo en la nube accesible de cualquier lugar en cualquier momento tener videoconferencia integrada aliviarle la carga a los maestros que se integre con la realidad de cada escuela o de cada familia que esté disponible en el celular para que no haya problemas de cobertura tecnológica para que además no solo un problema de cobertura tecnológica sino que también para los jóvenes para uno es natural usar el celular para llamados y mensajería pero no para estudiar para un joven no es natural abrir un notebook lo natural es trabajar en un celular respetar la privacidad de los maestros hoy día todo el mundo tiene que dar sus celulares y recibe mensajes a las 11 de la noche entonces lo que está pasando hoy día es como ya como lo máximo de una crisis en el tema de la educación ahora si vamos a humanizar partamos por los cimientos no por los más pequeños necesariamente por los cimientos y plantémonos un desafío o sea para para que no sea tan teórica la conversación planteemos planteémonos un desafío como si fuera posible entonces vamos a ver el tema de educación en niños y jóvenes y así como vimos trabajando con datos vimos los datos de planea vimos la situación yo les voy a mostrar unos resultados que parecen mentiras pero son verdades ahí me van a tener que creer para ver lo que es posible hacer con tecnologías personalizadas esto es un Marinilla es un pueblito cerca de Medellín en la región de Antioquia en Colombia donde el gobernador de la época Fajardo que hoy día es precandidato presidencial quiso hacer un experimento con cinco escuelas rurales que le puso internet satelital tablet hay unos videos por ahí tablet llegando en burro a unas escuelas muy alejadas etcétera y usando tecnología software personalizado y siempre nosotros lo dicen pero ustedes pero se miden con resultados oficiales bueno esto era contra las pruebas saber que son las planeas equivalentes de una escuela rural vulnerable de un pueblo esto es lo que pasó en el año el año siguiente con estos resultados nacionales o sea como los mejores colegios de Colombia y esto estamos hablando hace una década atrás por supuesto que hay mucha más información pero este fue el primer caso donde dijimos el modelo funciona entonces con eso ¿por qué lo muestro? porque una propuesta un juego de imaginería que no es un sueño hoy día Guanajuato yo cuando cuando tuve la suerte de estar en México Guanajuato claramente era el líder tecnológico de los estados tenía el primer el GRP el primer sistema digamos de administración moderno como estado y Guanajuato siempre ha tenido esa impronta entonces yo dije bueno veamos un desafío imaginario hoy día estos son los datos de Guanajuato que son son malos o sea políticamente incorrecto estoy diciendo pero son malos o sea tenemos en alfabetismo real 2017 7% primaria incompleta 9,3% primaria completa solo un perdón un 22% secundaria 36% y a nivel cierto de profesional superior 11% pero lo peor es esto que en 5 años las variaciones son marginales o sea no hay un movimiento relevante de gente que no se descuelgue de la educación formal entonces pongamos un objetivo en gente que haya terminado secundaria al menos y que por lo menos tiene la opción terminando secundaria ya vimos los datos de planea pero tiene la opción de lograr las competencias básicas para poder desempeñarse como un ser humano autónomo ese porcentaje hoy día está en 61% y uno podría decir bueno al final del sexenio qué tal si eso lo hacemos crecer a un 75% colocamos incentivos para que los estudiantes estos son datos pre-pandemia estos datos ustedes vieron 9 millones de estudiantes han abandonado la educación escolar en México datos del INEGI por lo tanto estos datos son mucho peores hoy día pero por eso que en vez de uno o dos años nos damos tres años para el desafío y esa sería la primera parte cantidad ahora qué hacemos con la calidad bueno una mejora sustancial en calidad entonces estos son los datos de Guanajuato no de México sino de Guanajuato planea tercero de prepa Guanajuato bueno entonces nos ponemos en tres años un objetivo ambicioso pero lograble crecer lo que está sobre la línea de flotación cierto de un 38 casi un 40 un 60% crecerlo en un 50% y crecer en matemáticas lo que está sobre la línea de flotación ahí un poco más casi tres veces esa está más exigente pero dado que está tan malo es más fácil mejorar ahí si se fijan solo estamos dejando 35 sobre la línea de flotación en vez de 60 porque la base es más dura ahora cómo logramos una cosa de este tipo si al final son las familias que no se entusiasman los chavos que no quieren y aquí lo mejor que yo he visto en Latinoamérica en cómo hacer de la educación una buena noticia armar una fiesta con la educación es un concurso presidencial que hizo el presidente Santos por tres años todavía existe con ese nombre pero no es el modelo que hizo el presidente Santos en su primera administración y que tuvimos la suerte de que fue una propuesta que nosotros hicimos y que fue acogida por la ministra de entonces hacer de esto una fiesta y la fiesta es cómo descubrimos los talentos los talentos están uniformemente distribuidos y entonces fue cómo hacer un concurso donde alineamos a las escuelas a los maestros a las familias a los chavos en un concurso pero no un concurso que fuera un examen porque eso no tiene gracia tiene que ver con la condición donde está un concurso que tuviera un espacio de al menos tres meses de nivelación personal esfuerzo personal de los jóvenes para poder para poder competir fue una experiencia muy hermosa y dije bueno a lo mejor una cosa así que es buena para todos y que nadie puede estar en contra ¿por qué no hacer un concurso estatal con el modelo de superate con el saber colombiano? se hace una buena noticia se involucra todo el mundo está basado en el esfuerzo y que el que quiera pueda tenemos casos tenemos cientos de testimonios si alguien te ha interesado con todo gusto le puedo hacer llegar algunas ligas pero el más bonito fue un chavo que ganó en la primera versión del concurso que fue campeón nacional de matemáticas era un chavo de un pueblo llamado Galeras en el departamento de Sucre que nunca había salido a su pueblo hijo de una muchacha que vivía en una casuchita de dos piezas y que subimos de él porque perdió el vuelo para la semifinal nacional porque no sabía que había que estar en media hora antes en el aeropuerto y finalmente lo trajimos en un carriero y en vez de le mantuvimos el cupo concursó calificó la final y ganó la final nacional de matemáticas me lo presentaron entonces yo le dije ¿cómo hiciste? bueno dijo y se quedó todo en amarillo y rojo pero trabajé trabajé hasta que quedó todo en verde lo que él no sabía es que era el estudiante de los 200.000 que participaron que más había trabajado en la plataforma bueno dos años después en tercero de prepa también fue el campeón nacional y hoy día está terminando ingeniería de petróleo en la universidad nacional en medellín o sea aquí hay mucha historia y mucha meritocracia y aquí solo ideas ¿cierto? este tema lo conocemos porque lo hicimos hay ciertas fases hay cronogramas estas son tres años de historia y de aprendizaje pero con resultados maravillosos son cosas que se pueden hacer de transformar la educación como una buena noticia ahora si vamos a humanizar también es muy importante que nadie se quede fuera por lo tanto ¿qué pasa con los adultos? bueno vámonos a los desnutivos cognitivamente que son los analfabetos funcionales aquí tenemos un drama ahí tenemos un drama no como Guanajuato solamente ni como México sino que como Latinoamérica y aquí hay una prueba que es una prueba internacional que es la prueba PIAC y esta prueba que mide las competencias básicas en adultos entonces yo les voy a mostrar los resultados en lectura y estos son los países que tienen si se fijan hay seis niveles hay nivel 4-5 que son los que se manejan excelente está el nivel 3 que se maneja bien el 2 que se maneja más o menos o sea ese ya no es alfabeto funcional el nivel 1 que maneja un poquito y debajo del nivel 1 que ya no hay nada no se maneja en nada bueno ahí está Japón Finlandia Holanda Suiza están en en la tarima en el podio y adivinen quién está en el último ahí estamos ahí está Chile México Perú Turquía donde fíjense las cifras en niveles 4 y 5 el promedio de la OCDE es 11% en competencia lectora y México tiene el 08 en nivel 3 que pasa pasa la la verja 10,9 pero si se dan cuenta al final estamos hablando de un 87% de adultos analfabetos funcionales porque el nivel 2 es capaz de leer pero no es capaz de sacar conclusiones de lo que lee que en el fondo no puede aplicarlo en su vida y en matemáticas estamos igual aquí están los campeones de nuevo están los niveles y al final de la tabla ahí estamos como hermanos Chile y México digamos estamos en el final entre paréntesis un trato arqueodótico Chile está feliz porque le va muy bien en las pruebas comparado con Latinoamérica pero nadie quiere mostrar la tabla completa o sea estamos todos en la liguilla de censo para bajar de categoría y en competencia numérica pasa algo parecido pero ahí tenemos un 91% bajo la línea de flotación que es consistente con el planea que muestra cierto que el 89 es analfabeto funcional o sea hay un tremendo desafío dado el contexto que dijimos que el mundo está más global que nunca que es nuestra sociedad del conocimiento y que lo que queremos es humanizar pero eso también se puede nivelar entonces aquí un ejemplo cierto un caso en Perú de 8 ciudades así entraron esto en lenguaje en español y así salieron o sea duración 30 días tiempo para por cuartiles si se fijan entre 12 y 30 horas promedio 25 horas en 25 horas un adulto puede diagnosticar y nivelar sus competencias básicas este es un este es el promedio del grupo como entró en cada uno de los temas que se medían y como terminó el promedio verde sobre 80 por cierto o sea en cualquier momento de la vida nadie tiene por qué quedarse atrás y para terminar cierto todo el mundo le echa la culpa a la pandemia por los resultados que la pandemia entonces los resultados y esto le va a dar excusa a todo el mundo por varios años de que los resultados son por la pandemia no los resultados pre-pandemia en todos nuestros países son igual de malos es más no es la virtualidad la responsable si uno usa bien la tecnología es la mejor ayuda que tiene el maestro o que tiene la sociedad para resolver los problemas los bajos resultados académicos entonces la tecnología cuando uno dice la virtualidad en el fondo le echa la culpa a la tecnología la complejidad al agobio no, no, no si la tecnología puede ser una tremenda ayuda y claro al final un amigo mexicano me comentaba una frase decía Fernando aquí en Latinoamérica tomamos las decisiones cuando nos aburrimos de analizarlas me gustó la frase pero en realidad yo creo que hay una situación de urgencia porque hoy día estamos preparando ya sabemos cómo viene el mundo sabemos cómo viene la mano hay un mundo que es global y depende de nosotros si lo que estamos preparando es a un ser humano estamos humanizando o estamos dejando que la gente complita con las máquinas en en desventaja aquí cerramos qué tiene que ver todo lo que dije con humanización aquí está aquí se juega aquí se juega el partido del ser humano ser un esclavo ser un marginado o ser un ser humano válido le agradecemos aquí a nuestro conferencista Fernando Prieto Domínguez de Pizarrón y bueno de esta manera concluimos con nuestra primera conferencia que se juega que se juega